Música Mira, estamos en Macul con los plátanos Exactamente Y estas casas en su momento Estaban en el campo, esto ha sido campo a campo Estas eran quintas Aquí la gente tenía, en la quebrada de Macul Tenía quintas Vamos para acá Oye, ¿y qué es lo que está como portal que hay acá? Como un arco de triunfo Aquí estaba seguramente la reja Mira, aquí estaba la reja La municipalidad antes seguramente Original Qué curioso, ¿eh? Qué bueno que lo hayan mantenido, claro Y ensancharon la vereda Pero mira qué maravilla la casa con Parini Y aquí, aquí sí que me pillaste Federico ¿Qué estilo es esto? Yo sabía que me iban a proyectar eso con Parini ¿Qué es lo que es esto? Esa parte allá donde tiene más adorno y todo Es genial Pero es que mira Si lo bonito de esto es que Cuando uno empieza a interpretar A hacer lectura de esto Inevitablemente tú te enfrentas a un proceso De sincretismo cultural, compañero ¿Te fijáis por qué? Define sincretismo Ya Sincretismo, acuérdate que es Ese proceso de Yucstaposición Amalgamamiento De distintas culturas incluso Y estilos Por supuesto en este caso a eso me refiero ¿Y aquí qué se mezcla? Entonces lo entretenido de esto es que Si tú te fijas Esta es una casa De principio del siglo XX ¿No? Cuando Macul Había empezado Podríamos decir A ser loteado Acuérdate que antes estaba aquí Las chacras Claro, las chacras La que era de Macul Esto era nada menos que Santa Rita Un fundo muy grande Un fundo, claro Y que fue loteado En fin, etcétera Y llega a manos del dueño de esta casa Que era un Un señor que Era un industrial Asumo Español Digamos Recién llegado O llegado Digamos Que se llamaba Fermín Vázquez Ya Dicho sea de paso Hay un gran arquitecto español Hoy Que se llama Fermín Vázquez Ah mira Nada menos Coautor Junto a Jean Nouvelle De la Torre Agbar En Barcelona Perfecto Y él quería hacerse una casa Y para que sigamos poniendo insectos Porque esto es muy interesante Este es un programa que ya A esta altura estamos citándonos A nosotros mismos Don Fermín Vázquez Que era el dueño de esta casa Y yo cuento que hay un Fermín Vázquez En España Que es nada menos El arquitecto De El mercado de los encantos En Barcelona Que estuvimos nosotros También Perfecto Mira que maravilla Ya bueno Este Fermín Vázquez Quería tener una casa Parecida a la de su País de origen De origen Claro Que él era Asumo que era de León Pues entonces ¿Italiano o español? Es que ese es el punto Y esto se lo encarga A A señor Mosquera Claro A José Luis Mosquera Mosquera Sí Arquitecto chileno Muy bueno En su momento José Luis Mosquera Y lo interesante Es que Asumo que se hace Una propuesta Que podríamos decir Yo digo sincrética Uno podría decir híbrida Entre una suerte Entre una suerte De Villa Fiorentina Y una suerte De gran Palacete español Claro Tiene Todo Toda la No sé cómo decirlo La magnitud De un palacio Por eso la gente Le llama El palacio El castillo Estaba leyendo un poco La historia Y el pobre Señor Fermín No alcanzó Su hija Fue la que vivió Exactamente Su hija Joaquina Joaquina Vázquez Que tenía muchos hijos Y que me imagino Que a pesar de tener muchos hijos No logran llenar Esta tremenda casa Porque tiene seis pisos Sí Pero no es tanto Comparini Se puede llenar Uno necesita lugares Para tanto Ahora Oye Lo bonito de esto Comparini Es que está Bastante bien conservado Claro Se le pone este Este cuerpo ¿Cierto? Por leyendo Claro Y se deja Lo suficientemente Espresado Que es un agregado ¿Cierto? Y que se podría retirar Pero A ver Vamos a ver Esta es la entrada Principal a la casa Claro Que no es la que se ocupa Generalmente en la municipalidad Parece No, parece Ah, qué bonita la maqueta Claro Aquí se entiende Súper bien Te fijáis Por ahí Enchamos nosotros Y este es el elemento Y el cuerpo Se enchaba Ahora Lo interesante ¿Cómo tú crees Que esto estaba organizado Originalmente? Uno llegaba acá Y de allá Acuérdate que Esta arquitectura Si bien es de principio Del siglo XX Esta es una casa Que se partió Entre el El 21 Y se terminó El 31 Sí Aun cuando esté fechado El 37 Ahí Pero lo interesante Es que Si bien es una casa De principio Siglo XX Es premoderna ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Es premoderna No es parte De la lógica De la arquitectura moderna Perfecto Ya Y entonces Como tal Está hecha Con una lógica En ese sentido Premoderna Que no tiene que ver Con cómo se estructura La arquitectura moderna En función de servicios Servidos y servidores Etcé Ya pero esto Esto es de distribución Claro Pero mira Pero lo interesante Es que aquí había Una sucesión de espacios ¿Te fijas? Uno enchaba este Que era una especie De holcito De distribución Y luego pasaba aquí A otro Salón Podríamos decir ¿Te fijas? ¿Ah? Que tiene una altura Y una circulación Por arriba Ven para acá Que originalmente Por supuesto Estaba abierto Ese Obvio Se le puso esos vidrios Pero todos estos Eran salones Entonces te fijas Cómo esta arquitectura Administraba De alguna manera El espacio Como si sobrara Eso es literalmente Aquí no hay No es Esta arquitectura No tenía una lógica Racional Con París Pero ves el enredo Que hay Como de circulaciones Eso era muy propio De esta época Mira ¿Te fijas? Uno dice ¿Para qué vaya a tener Un pasillo Si al lado Tenía esos recintos? Y era porque había Un elemento de mediación Entre esos recintos Y estos otros recintos Y ahí está la salida Hacia el patio trasero Claro Afírmate Uh Mira Ahí se ve Todo el pie de monte Ese plano inclinado Que es justamente Como la ciudad llega Hasta la montaña Tipo ahí se bajai Balajai Ahí está el templo Balajai Claro Bueno Cosparini Y aquí queda en evidencia Vale ¿Podemos subir más todavía? No te puedo creer Vamos Vamos que se puede Cosparini mira que lindo Está creciendo una palmera Y una palmera Está en sus primeros brotes En sus primeros Está Acaba de salir Esta palmera Es lo que pasa Por eso que se ve rara Pero después ya Agarra facha palmera Oye Cosparini No Aquí sí que Mira Fíjate Aquí queda en evidencia Estas torres Como efectivamente Bueno Ahora Así desde acá Uno puede ver Que Han crecido En ciertos sectores Predeterminados ¿No? Sí Están ahí reunidos Uno viene para otro lado Ahí hay otro sector También que está O sea Estoy viendo que estamos rodeados Pero por ejemplo Más arriba No No Claro Y mira que pena más grande Estas torres Oye Hacen perder absolutamente El perfil del Cerro San Cristóbal Que oye Que se habría visto perfecto Claro De aquí se podría haber visto ¿Cachai? Qué fenómeno Qué realmente fenómeno ¡Fenómeno!